¿Crees, Carlos, que ha influido mucho esa campaña con un espadas, donde su mujer está investigada o imputada, con un señor como Zapatero, que tiene una imagen pésima, siendo el embajador de una narcodictadura, incluso diciendo que estaba orgulloso de tipos que han sido condenados por corrupción, como los presidentes Chávez y Griñán? Y, bueno, y sobre todo Sánchez, lo poco que ha apostado por esta campaña, que prácticamente no se la ha visto, ¿no? Sí, lo último que me ha mencionado, Jesús Ángel, lo de que Sánchez no haya apostado, no es consecuencia, es causa. O sea, él vio que esto iba a ser un desastre y dijo, yo allí no aparezco ni por lo más remoto. O sea, Sánchez lo que hizo fue anticiparse y dijo, para, para el carro, me voy a sumar yo a esta quema. O sea, en lo de Zapatero, yo tengo mis dudas de que haya tenido una importancia tan fuerte en la decisión de los votantes. Lo que hace Zapatero sería para expulsar al Partido Socialista del planeta Tierra. Es una de las personas con más influencia en el foro de Puebla, que es un foro pensado para financiar el comunismo dictatorial en todo el planeta. O sea, eso lo digo yo, pero diciéndolo y admitiéndolo, y habiendo publicado infinidad de cosas sobre eso para apuntalar mi tesis, reconozco que yo tengo la sensación de que la gente en estos momentos de lo que estaba pendiente era de las cifras de generación de empleo, de la reactivación del turismo, del depósito de gasolina, del recibo de la luz, de la no recuperación económica, de los tortazos en cotizaciones a los autónomos, que han recibido, y eso por ejemplo sí que estoy convencido que sí que ha tenido que ver, han recibido los dos últimos mazazos en plena campaña electoral. La reforma fake de la luz, esa maravilla de milagro económico que vendía Pedro Sánchez, que ha resultado que en vez de hacer bajar el recibo de la luz lo hace subir, una cosa maravillosa, en el hito de mentiras de Pedro Sánchez, creo que ha roto la escala. Y dos, un sistema de cotizaciones para los autónomos donde les acaban de avisar de que la gente que estaba en los tipos más bajos va a tener que abandonarlos porque no corresponden con sus ingresos reales y todos los que vayan arriba van a tener que acabar cotizando hasta por pisos que tengan alquilados. Vamos, que les van a pegar un tortazo de ida y vuelta. Eso sí ha afectado. O sea, yo creo que esta ha sido una campaña clarísima en la cual la gente tenía, meridianamente claro desde el primer momento, que no le gustaban los atentados contra las instituciones, los ataques, los ataques a la monarquía, a la unidad de España. Pero ese era el caldo de cultivo del que se partía. Ese era el punto de salida de todos los partidos. Y a partir de ahí, la gente ha buscado determinados mensajes o determinados programas que fuesen a lo que en estos momentos les está impidiendo ya acceder a tener un poder adquisitivo normal, a poder terminar el mes, a poder seguir utilizando el coche más allá del día 22 o el día 23 de cada mes, a no tener que sustituir los filetes de la dieta de sus hijos. Y han ido a buscar eso porque España efectivamente está bajo un ataque institucional muy fuerte, pero yo creo que los votantes ya partían de ese punto de inicio. Por eso las encuestas iniciales daban un Partido Popular en 47-48, daban un Vox en 23-25 y a partir de ahí, sobre los partidos que los votantes han considerado que están defendiendo las instituciones y la garantía de que España siga siendo España y la Constitución siga siendo la Constitución, han optado por el que les ha dado soluciones más cercanas a un problema que es obvio y que no se puede soslayar, que no se puede esquinar. No, no, no. O sea, el problema económico en estos momentos es un problema muy importante, tan importante como que está impidiendo que gente, teniendo las vacaciones a la vuelta de la esquina, las vaya a tener que cancelar.